El próximo 11 de agosto se llevará a cabo el certamen de belleza Miss Mundo Colombia, que en esta oportunidad contará con la participación de Heidi Joana Reales como candidata en representación por el departamento del Chocó. Yo nací en Bogotá, pero yo me crié acá en Quibdó hasta la edad de los 13 años y luego volví a Bogotá para finalizar mis estudios de bachillerato y de universidad. Voy a representar la alegría que nos caracteriza como pueblo chocuano, la belleza y sobre todo la inteligencia y la interés al pueblo chocuano. En su visita por la ciudad de Quibdó, la candidata participó en la inauguración de la exposición fotográfica del Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó en la biblioteca departamental Arnoldo Palacios y diversas entrevistas con medios de comunicación locales. El día del concurso, ya la final es el 11 de agosto del 2018, se va a realizar en el Hall 74 en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Sergio Arboleda. Y bueno, y me pueden apoyar estando ahí muy conectados, muy pendientes en la transmisión de este dicho concurso. El concurso se transmitirá desde la página de Miss Mundo Colombia y quienes quieran conocer más sobre el proceso de la candidata pueden seguirla en su fanpage de Facebook, Johanna Inestrosa Reales.